Hoy día le hago un queque a mi compañero Eduardo de la Ilesa. ¡Parte con un beso! Lo dijo hace una semana. Dijo, va a llover del domingo. ¡Póngaselo, maestra! ¿Qué le hizo? ¡No! ¡Se lo van a rotar de nuevo! ¡No, mira, te dije la camisa manchada! ¡El queque! ¡El queque! ¡El queque! ¿Qué fui yo? ¡Claro! ¡Vas a tener que sacármela antes y somos! ¡Claro! ¡Vame! ¡Te quiero! ¡Vame! ¡Apelo, apelo! ¡Lo dijo! ¡Lo anunció! ¡Lo manifestó! ¡Finalmente! Algunos meteorólogos le siguieron después. Pero lo dijo antes. El domingo en la noche, el domingo llegan las lluvias a la capital y ciudad centro. ¡Y llegaron! ¡Iba a llover lunes y marzo y el día es lunes! ¿Y qué pasa afuera? ¡Llueve! ¡Llueve! ¡Llueve de arriba hacia abajo! ¡Y además con el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Tengo más novedades! ¡No! Una pregunta. ¿Esta lluvia de ahora es la lluvia del domingo o es la lluvia del martes? Maestro, qué buena pregunta. ¡Atención! ¡Qué miedo! Seguimos. Domingo, lunes y martes, precipitaciones en Santiago. ¡Perfecto! En el paraíso de Viña del Mar esto comenzó el día sábado. Y aquí en Santiago, el día domingo en la madrugada... Sí, sí, el domingo en la madrugada. Ayer en la madrugada cayeron algunas gotitas locas. Pero poquitas. Pero muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas. Luego el cielo estuvo amenazante, incluso algunos quiebres. Se abrió un poquito el sol ahí en Santiago. Sí, es verdad. Y finalmente, anoche, a las 8 de la noche, 9 de la noche ya estaba completamente cerrado y se venía. Cojadito. 12 de la noche comienza a precipitar en Santiago y esas precipitaciones se han mantenido. Durante la madrugada, durante estas horas de la mañana, durante la tarde... Hoy día se largó. Y esta noche se van a mantener. Hoy día se largó. Hoy día se largó a todo el mundo. Porque había anunciado que también estas lluvias en la zona central, y específicamente en Santiago, iban a durar hasta el martes. Sí, mira. Sin embargo... No, 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 sí, sí, lo reafirmo. ¿Así? Y lo sostengo, lo mantengo. Voy a morir con las botas puestas. ¡Qué miedo! De agua, dije. ¿Qué? De agua, de agua. De agua, hasta acá. Y por último, si me equivoco, voy a hacer una penitencia. Claro. Party boy. Party boy. Señoras y señores, tenemos esta hora en Santiago 11 grados. Espera que, ¿cuál es la penitencia? No, pues la ponemos nosotros. ¿Qué es lo público la elige? A través de Twitter usted puede elegir la penitencia si es que se equivoca. Hashtag lluvias mañaneros. ¿Usted elige la penitencia si es que mi compañero es el lugar? ¿Está dispuesto a buscar Putito? ¡En Zunga! A hacer un móvil en Zunga en la calle. Mira, mira, mira. Mira lo que le provoca a esta música. Con Putito, ¿eh? Eso. Con colales. Lo recuerdo. Lo recuerdo. El baile de Polito. Tiene como un déjà vu. El baile de Polito. Un déjà vu. Ya. Salgamos de ahí. Ya, salgamos de ahí. Yo quiero ver la penitencia. Maestro, solo una duda. Iba a llover levemente. Sí. Y yo diría que está lloviendo copiosamente. No, ahora ya había parado. Ustedes recuerdan, el lunes pasado, hace 7 días atrás, una semana atrás, dijimos el domingo precipitaciones débiles. Pero el día viernes, cuando hicimos el tiempo nuevamente, dijimos el domingo va a precipitar corrección. Con variable, con moderada intensidad. Perfecto. Y de pronto, se va a la cara un poquito más fuerte. Que fue lo que ocurrió. Que fue lo que está ocurriendo. Algo de moderación. Veamos lo que pasa hoy día, por ejemplo, en Santiago. ¿Hasta qué hora va a llover? ¿Durante todo el día? Todo el día, dice ahí. Juli, hay 11 grados en Santiago a esta hora. Está precipitando de manera inestable en diversos sectores de la región metropolitana. En algunas partes, en Pudahuela, llovió más fuerte. En el sector del oriente también ha llovió más fuerte. Y a esta hora, al menos en Providencia, se ha calmado un poquito. Lo veíamos cuando revisamos la Unión Operativa de Control de Tránsito. Ahora... Bueno, las características de hoy día son como un día clásico de invierno, ¿verdad? Un día clásico de invierno, con bajas temperaturas, con frescas temperaturas y con chubacos. ¿Hasta qué hora llueve, me pregunta la Juli? 6 de la tarde. ¿Y ahí para? Y ahí va a parar, pero durante la madrugada y la noche podríamos tener chubascos débiles aislados también. ¿Por qué? Porque se detiene la lluvia durante la noche, durante la madrugada vamos a tener nubosidad parcial. Es decir, se van a ver algunas estrellas, pero de pronto se van a ver nuevamente las nubosidades. Es un pequeño quiebre en el sistema frontal. Por la tarde de mañana y hacia la noche podríamos nuevamente tener algunos chubascos débiles. Podríamos. ¿Por qué se podríamos? Podríamos porque no es... A ver, cuando yo les he explicado la otra vez la inestabilidad postfrontal, que es la colita del sistema frontal, eso es muy inestable y es muy difícil de decir con certeza qué es lo que va a suceder. ¿Hay algo que...? Un segundo. ¿Se acuerdan que el día viernes dije... Ay, ay, ay. No, por favor. Unos probables tormentas eléctricas. Ya. Sí. ¿Se acuerdan cuando les dije que las tormentas eléctricas son muy difíciles? De hecho, dijo casi imposible. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Ah, ya. Cuando dicen tormentas eléctricas, la verdad es que es muy complejo de decir con certeza vamos a tener a las cuartas de tormentas eléctricas. No, eso acaba un... Es una especie de arrebato. No, eso va a arrebato. Eso va a arrebato. Climas tropicales. Climas tropicales. Oye, Eduardo, ¿sabes lo que a mí me preocupa? Porque... Estábamos, tuvimos verano, pleno verano la semana pasada. Ahora lluvia, pero dice que ahora las temperaturas van a bajar. No. Y bastante. Alcancé a ver un menos tres. Menos tres está haciendo yo también por ahí. Ah, no, tres, perdón. Los invito a revisar el pronóstico para el resto de la semana de Santiago. No hay menos tres. Martes, siete, la mínima. Miércoles, seis, la mínima. Jueves, tres, la mínima. Ya merece mucho frío. Viernes de esta semana, viernes 11 de septiembre, dos grados la mínima. No. Y no se descarta que el sábado y domingo, que va a estar despejado, las mínimas están en torno al cero grados o incluso bajo cero. Maestro, el sábado no se la juegan con la temperatura. Quiero escucharlo a usted. Maestro, el día sábado y además, tanto el viernes como el día sábado e incluso el día domingo, que van a ser días con cielo despejado. Perfecto. Las máximas no deberían superar los catorce o quince grados. Y las mínimas podrían ser debajo cero en Colina, en Lampa. Ay, Dios mío. En Pudahuel. Y después se nos viene el lunes catorce. Y ya cuando llega el lunes catorce, ya estamos en el dieciocho de septiembre. Es verdad. ¿Qué va a pasar? Hoy la semana desgraciada. Esa semana. Tírame una cueca. Tírame una cueca. Tírame una cueca. Tírame una cueca. Y con la cueca le digo, por ahí un colega suyo, dijo que la semana del dieciocho. ¿Qué dijo? ¡Maldonio, viga! ¡Ay! ¿Qué hizo usted? ¡Ay! O sea, que yo escuché a otra persona que era el tiempo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué dijo? Que no se descartaba la posibilidad de precipitaciones para el dieciocho. ¿No se ponen de acuerdo los desgraciados y usted? Lo que pasa es que es muy difícil, maestro. Estamos a muchos días todavía. Se ve una banda nubosa que va a llegar. ¡Sí! ¡Hay un poco de gallinismo! ¡Hay un poco de gallinismo! ¡De acuerdo! ¿Por qué no se la quieren jugar? Porque es muy difícil. Porque si dicen... Y en tu caso... Llueve el dieciocho. Habrá todo lo que es un trasero. ¿Y no llueve? ¡Le hacen bull! ¡Le hacen molesta y todo! Lunes catorce. ¡Ay! Semana dieciochera. Ya partimos ahí. El lunes catorce uno ya empieza a vivir el dieciocho. O sea, yo ya llevo una semana viviéndole. Pero ya. El lunes catorce ya el ambiente es dieciochero. Su chichita. Ya empezamos con la empana de pino. Queremos que en la oficina se haga al asadito, por ejemplo. Sí. El jefe cerraje. Y usted. También. El veinticinco se viene. El veinticinco a la casa. La pregunta es... No, Cacha, me pides. La casa va a ser el asado de cursos. No te vengo. Si mi vida ha llegado. Tú sabés que mi vida va a llegar. No te vengo. De cursos ya. Próxima semana. Lunes catorce, martes quince y así. ¿Podría repetirse la calor que hizo esta semana? ¡Ay! Mira. No, no, no. Esa pregunta. ¿Pero por qué llueve el dieciocho? Lo que los otros no quieren decir, nosotros se lo decimos. ¿Ayer Mañaneros? A la vuelta esta pausa comercial. Se acabó. Ya volvemos. No se vayan. No. No. Lo que pasa, Santiago. Llueve sobre la ciudad. Tal como lo anunció hace una semana nuestro querido Eduardo. ¿Qué hace esto? Nadie. Que ahora nos va a decir cómo va a estar el tiempo para... ¡Ay! 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 ¡Se nos viene! Y si no, la chunta tendrá penitencia. Y Fernanda Aguilera, nuestra televidente, dice lo siguiente. Que del tiempo a lo Marlene Olivarí, sacándose prenda por prenda. Ya es malo. Buena. Buena idea, Fernanda. Te la agradezco. Sí. Ojalá que no haya mucho frío para que no decepcione. Es verdad. No, yo le traigo un calefactor. Ya. Usted... ¿Sí? Ya. Mira. Hay gente que dice que está al revés. Mientras vaya dando el tiempo, me vaya tapando más. Más ropa. Después de un nombre envidioso. 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 Envidioso que aprieta las teclas del switch. Es envidioso. ¿Estamos hablando de ese envidioso? Todo porque Pablo no tiene guata. Todo porque Pablo quiere él dar el tiempo sacándose la ropa. Música de lluvia. Música de sacarse la ropa. Lo mató. Música. Música. La que está a izquierdas. Despierte. Hola, hombre. No, la de Manala, la de Manala. La otra, otra, otra. Otra. Jota. 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 Manala. Jota. 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 Pongan a carabón que el viernes, porque no cansa cantar yo. ¡Sí! ¡Es que no se va a tocar a vos! Pero ahora lo bueno es que ya vimos que Jaime canta. ¡De lluvia! Ya, es verdad. Eso es verdad, pero yo te dije cantar. Oye, ahora... ¿Qué iba a pasar el día y te dije cantar? ¿Por qué? Tengo novedades para el 18 de septiembre. ¡Ay, pero está Calama atrás! ¡Ay! Pero antes le voy a pasar a Calama. ¿Qué pasa en Calama? En Calama. Oye, ojo Calama. ¡Ay, viento! Mira, sorprendanse con lo siguiente. Hoy, vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. Perdón, ¿cuánto es harto? ¿Cuánto es como...? ¡Ay, qué asiento! En Santiago sentimos el viento al tiro con 30 kilómetros, al tiro corte de lube con par y escándalo. En la tarde en Santiago, despejado, tormenta de polvo con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Y no te descartaría que en algún momento las rachas de viento alcancen los 80 kilómetros por hora esta noche en la ciudad de Calama. Nuestro abrazo al norte del país. De todo el mundo. Cielo despejado durante gran parte de la semana con temperaturas, mira, la mínima, 2 grados, 1 grado, máxima de torno a los 20 grados. El cielo despejado más el viento va a levantar mucho polvo. Más el viento. Más el viento. Así es que... 80 kilómetros. No, 80 kilómetros. Yo no te recomiendo salir con 80 kilómetros por hora, Julio. No, pues, Julio. Es como viento puntarenense eso. Es un viento magallánico. Un abrazo grande a la República Independiente Magallánico. Siempre en Punta Arena. Excelente, allá nos vemos. Señores y señores. Lo queremos. Mientras esto pasa en Calama en Copiabó, hoy día estaba caluroso, eran 20 y tantos, 26 grados. Así es. ¿Por qué? Porque este niño Godzilla es así, juguetón, loquillo. Y así como en Santiago nos trae lluvia. Mira, 25, 24, 24, 24, 29 el viernes. 29 grados el viernes, cielo despejado, hoy 25 de máxima, cielo abierto durante toda la semana. Algunas nubes madrugadoras, más aparte de eso, no mucho más. ¿Y qué pasaste al sur, querido amigo Eduardo? ¿Qué ciudad querés ver, Julio, querida? Concepción, donde está nuestro Javier Cavalini iniciando sus vacaciones. Concepción. Nuestro editor Javier Cavalini está en Calepalo. Y se llevó un temporal de aquellos porque la estaban tirando con balde en Talcahuano y Concepción. ¿Qué estaban tirando con agua? Ah, que el agua. Aquí está Concepción. Que la chicha Cavalini estaba en Calepalo. Cavalini, Cavalini, cierra la boca, compadre, porque el agua es peligroso. Cavalini se fue a la chicha. Mañana nublado con chubascos, tarde nublado con chubascos. En la noche nublado con chubascos. Ah, no para. Esto no ha parado. Y ayer precipitaba fuertemente en la región del Bío Bío. Por ejemplo. Precipitaciones durante todo el día de mañana. Vuelve el sol el miércoles hasta el viernes con mínimas de tres. Pero temperaturas más bajas. Máximas de 11. Claro, la máxima es como la que tenemos ahora en Santiago. Esa va a ser la máxima de esta semana en Concepción. Más al sur en Valdivia. Llueve, por ejemplo. Veamos Valdivia. Vea, qué lindo Valdivia. Me gusta Valdivia. O Temuco. Antes, antes que no me quiera olvidar de Temuco. Ahí está, Lina. Ahí están mis compatriotas de Temuco. Que se agradece por la contaminación un poquito de agua. Un poquito de agua, hay que limpia el aire. Temuco, padre de las casas. Ciudad de las comunidades tremendamente contaminadas. Freire. Mira, Chubascos a esta hora de la mañana por la tarde va a salir un poquito el sol. Va a haber un quiebre en la nubosidad. Pero luego en la tarde, perdón, en la mañana de mañana y durante todo el día... Lo que tiene que ver es con Lluvia. Oiga, se corrió un poquito. Aguántame con esa canción. ¿Podemos hacerle una clase rápida al J de Geografía de Chile? J. 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 El río Calle Calle... ¡Ah, Peñeteñi! ¡Uy, qué lindo! J. El río Calle Calle... ¡Aguante! Ya. Ahora, Valdivia. Dígame la canción del río Calle Calle. En el río Calle Calle se está bañando la luna. Se está bañando desnuda. Toda enterita de espuma. Ahí sí, Valdivia. Están muy bien. Señoras y señores, Valdivia, región de los ríos, mira. Ahora, nublado chubascos. La temperatura en Valdivia a esta hora, 10 grados. Pero mira, en la tarde... Hace un aro durante la tarde. Solcito. Un poquito de sol. La máxima no va a superar los 11 grados. Va a calentarse un poco. Y luego se vuelve a cerrar el cielo y vuelven a caer chubascos. Eduardo, me preocupa lo que va a pasar en Valdivia precisamente del miércoles hacia adelante. Porque la temperatura mínima... Muchísima. ...desciende muchísimo. Así es. Cero grados para el día miércoles. Ocho grados como máxima. El jueves se recupera un poco la mínima. Tres de mínima el jueves. Viernes 11, cinco como mínima. Máximas que no superan los 10, 11 grados durante toda esta semana. No vuelve a precipitar más allá de lo que va a caer esta noche. Y también un poquito en la tarde del día de miércoles. Edu, este niño Godzilla, además de ser bipolar... Sí, loquillo. ...es como bien extremo. Extremo, temperatura súper calurosa y desciende a temperaturas súper frías. O sea, la semana pasada tuvimos 30 grados de temperatura, cielo despejado, abierto y el... Y ahora 0 grados. Mira, un ejemplo, un ejemplo clarito. Mientras viajamos a la Serena de Coquimbo, porque por ti te nos estaban preguntando. Sí, pues ya. 30 grados la semana pasada, hoy estamos en 11 grados y nos vamos a superar los 14 o 15 como más, como mucho. Y con lluvia. Y con lluvia. Para dos semanas más podemos volver a tener temperaturas. Y ojo, porque el calor este verano... ¿Pasa bravo? Uuuh, padre. Perdón, ¿calor bíblico? ¿Bíblico? ¿De carácter bíblico? Mira, calor carácter Godzilla. ¿Me pregunto yo? O sea, podríamos decir como... No, dígalo. No, no, calor de arrebato. Calor arrebateado. Ay, no, no lo mencioné. ¿Se acuerdan de que hace poco salió en el diario que en India estaban haciendo temperaturas de 46 grados, 48 grados a la sombra? Uuuh, ¿cómo a poco Inés? Tú hablas de que podríamos llegar a 38... ¿De todo arrebato? ¿En serio? El Cali Yuga en la India. Podríamos tener época de Cali. Pero espera, ¿38 dónde? ¿En qué zona? Importante, porque si me decía en San Felipe y en Los Andes, ellos están más acostumbrados. San Felipe, Los Andes, Yay Yay, Panquehue. ¿Colina? Colina, sí. En Cicureo también. En... En... En Colina, no, Chicureo. En... En Rancagua, en San Fernando. ¡Rancagua! En Coya. Se va a frente. 38 grados. ¡Uuuh! Podemos tener pis de 38 grados este verano, porque va a ser muy caluroso. Hace calor, como ese calamaro. Ay, Dios. ¡Calor! ¡Hace calor! Esto, prepáralo para enero. Ya. Maestro, ¿qué tenemos una pregunta? Pero, 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 porque se está...